Grito de las mujeres Tóxicas, como de que no Bueno señores, vamos a empezar a bailar Muchas gracias a mi compadre de Sonido Chambao Muchas gracias por la invitación en este programa Ha llegado el momento de poner la música por supuesto Y ustedes ponen el sabor Vámonos Recio Vamos a bailar Y la potencia Del grupo La potencia joven de la cumbia En la Unión Americana Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo Grupo Macao Échanle sabor Aquí iniciamos Cumbia Cumbia Échanle bonito Grupo La potencia joven de la cumbia Échanle pa' atrás ingeniero Cumbia Así baila Salón Coronitas Báilale Aquí iniciamos La cámara chambera Esa noche La cámara chambera Esa noche mi compadre Grábale perrón Dice ya pueden pasar Liza Ya llegaron Cafeterotes Transa loca Odiada La banda de Redman Esa noche para El malito Vengan saludos Vengan saludos para la malita rubia Esa noche para el diablo Para Coli Para Verdecito Para el conejo Esa noche para el nuevo Para Marvin Para el Duke Vengan saludos para El Chabelo Para Pichón Para Javier Para Valerio Valerio Para el caras Para el poño Esos traviesotes Escuadrones Barrio 13 Para el Junior Para Anthony Vengan saludos para Miki Para el Peluchito Vengan saludos para La burra Esa noche para El pancito Para toda la banda Para el frijol Vengan saludos para el piquero 100% cafeterotes De corazón Vengan saludos para el Miki Para el bueno Para el cachorro Para el tigre Siempre Campo Amandía Siempre contigo Casanova La banda de Redman New Jersey Para el trini Para el Junior Para el Chacal Para esta noche El pancito Ya llegaron Ya llegó la tigresa Hoy contigo Ricardo Échale Venga la cumbia Venga los amores Abran paso Abran paso Ya llegaron Déjame pasar Deme chance Échase en agua Bendita Para que Pónganse a rezar Que ya llegó la raza Raza loca Muy loca Acaba de llegar Vengan saludos para el güero Esa noche Para Joseph Venga el saludo Para el Gary Para el Jora Para el Triste Para el Smiley Para el Gato Para el Kilo Niga Latosos cachetes Blando cachorro Cuervo Para el cuchillo Para el no ver Todos los malditos traviesotes Desde Santo Domingo Desde Santo Domingo A Toyotepán Pura raza loca Muy loca Hoy contigo Ricardo Cumbia 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 Eugenia Sonido 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 Chamba Echale bonito Mi compadre Sonido Arlet Allá nos vemos El 18 El 18 Y el 19 La gente de Oregón Todo confirmado Son Venga el acordeón Cumbia Sonido 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 Cualalá Esa noche Baila Goza Ricardo García Casanova Esa noche Tony La cámara Chambera Esa noche Mi canalito Tony Echale Sonido 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 Mira que bonito Bailan Sonido Sonido Que 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 Sabe Sonido Echale bonito El Chentón Grupo Macao Sonido 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 El Camacho Sonido Sonido Covacho La Cámara Chambira Ay Mamajita Venga 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 los Amores Música De hecho El Chalestador Que bonito Baila Baila El Salón Coronitas Esa noche La banda De Alboripar Redback New Jersey Y mi gordito Dani Y el amor De mi vida Venga el saludo Para Josie Aguilar Siempre Siguiendo La huella De la roca Hoy contigo Casanova Hoy contigo Casanova Échale Son Aunque muchos No les guste No les cuadre Seguiremos siendo sus padres Échale Baila 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 Raza loca Muy loca A toda madre Y un desmadre Lo dice presente Sabiosotes Raza odiada Cafeteros Chamacos De la 22 Brooklyn Barrio Lo dice el famoso Chango Para el macho Para el prieto Para el mickey Para el carlos Para Anthony Araceli Romero Junior Peluchito Y el Joshua Por lo puesto Para el cachorro Y el güero Santo Domingo Al tomo Al tomo Como dice Por ahí mi ingeniero A Dios mío En este programa Super especial Todo listo